www.feyyaz.com 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 Que no le gustan los lobis, ahora. Otro. No le gustan los lobis. ¡Muchas gracias! ¡Pues, puse! ¡Cualquier cosa! ¡Vale, vale! ¡Ya saluda, saluda, saluda! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Seguimos. Vista para ir. Esa pierna de apoyo sana. ¡Loki! ¡Late, late, late, late para que no se acerque! Hace una arrancada. ¡Ahora tú! ¡Lati! 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 ¡No! ¡Venga, ya estoy abajo! ¡Ahora tú! ¡Nada aquí! Si te da abajo, protesta, Sara. Empiezo, cizagueo, cizagueo, Sara. ¡Ahora, ahora! ¡Loki, Rocky, Rocky, Sara! ¡No, a ella, eh! ¡Móñate! ¡Venga, Sara, seguimos! ¡Venga, aquí estamos a muy poco! ¡Ven tirando, va! ¡Hay que tirar para intentarlo! ¡Por lo menos, bien! ¡Venga, va, va, va! ¡Loki, Rocky, ya estoy con la delante! ¡Ahora tú! ¡Ahora tú! ¡Termina con el Rocky! ¡Ven! ¡Vente, se lo voy a parar! ¡Loki! ¡Venga! ¡Vamos, ahora saca la pala de Che! ¡Vamos, es tuya! ¡Vamos! ¡Loki! ¡Vamos, que otro día! ¡Ahora tú! ¡Venga! ¡Vámon, sigue! ¡Sigue! 3 segundos, manos lo que buenos. Eso. No hay que bajar la guardia. No hay que bajar la guardia. Me quiero que me quede la guardia. Ahí tú. No hay que bajar. No hay que bajar. No hay que bajar. No hay que bajar. Te voy, ¿eh? ¡Vamos!